Hola, como esta? Me dice usted que no siente ASMR por las noches, que no puede dormir Ni con el mejor ASMR, de edico ASMR, en serio Bien, entonces hoy día vamos a solucionarles su problema Primero necesito que se relaje, sí Vamos a ver si funciona primero este sonido Te sientes mal relajado, todavía Todavía no sientes nada de sueño, no te relajas Voy a usar esta esponja para la gente 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 Aquí vamos a usar esta esponja para la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada, no tienes sueño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Estás durmiendo, ¿verdad? Yo sabía que ibas a dormir en algún momento Bueno Descansa Descansa Que mañana tienes que Hacer muchas cosas bonitas Y todo Y todo va a estar muy bien Descansa Descansa Espero que te haya gustado mucho Y si todavía no duermes Mira el siguiente video que acabo de subir Ok, bye